Hola mis niños y niñas del nivel medio mayor, hoy día les quiero contar que vamos a hacer algo súper entretenido, los voy a invitar a hacer un afiche de primavera, para eso vamos a necesitar pegamento, una hoja de blot y lo principal los voy a invitar a que vamos a recolectar elementos de la naturaleza, por ejemplo ramitas, hojitas, flores. Vamos los invito, vengan, miren lo que yo encontré, encontré ramitas, encontré flores, también tengo hojitas de los árboles, hojas secas y piedras, con todo esto les invito a hacer una afiche de primavera, vamos a empezar, voy a pegar una bandita del árbol, aquí, vamos a poner hojitas, acá tengo otra rama, miren, estas cositas yo las encontré en el piso, no saqué ramas de los árboles y las plantas, eso es muy importante, ya. Estas son flores secas, tienen que pedirle ayuda a la mamá, al papá para que los lleve a recolectar y puedan hacer sus afiches, aquí tengo hojitas secas que vamos a poner en el suelo de nuestro fiche, otra más, las flores, pueden poner todos los elementos que ustedes quieran y usar toda su creatividad. miren, también tengo unas piedras, y ahí terminamos, a ver, miren, así quedó mi afiche de primavera, ¿se dan cuenta? tenemos flores, hojas, hojas secas, piedras, ramitas, flores secas. Espero que ustedes también puedan hacer su afiche y nos mandan las evidencias. Nos vemos, chao.